¿A qué hora comenzó esto? Cerca de... la verdad fue toda la noche ¿Toda la noche? Toda la noche Pero usted escuchó cuando se voló al techo Sí, no, sí Era un... Un astrón, ¿sí? Un taqueado bárbaro ahí Para decir que tacones, papá, papá, papá Y además se explotaba cuando se levantaba la... Se cayó todo el ladrillo ahí arriba Claro, toda la carga... La moldura La moldura, claro Sí, sí Ahora vamos Fue terrible Terrible La verdad, mire los brazos de cascote Se ha dado de los autos Sí, sí, sí Tengo un despiole Y los mojitos de los coches Y creo que hay viento, ¿eh? Tremendo viento Sí, tremendo viento Gracias Gracias No, 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 no La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video